El alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha aparecido estos días en un vídeo saludando a una vecina y dándole un beso sin que el político tinerfeño del Partido Popular llevara puesta la mascarilla. Canal 10 Televisión ha contactado con el gabinete de prensa del gobierno del municipio tinerfeño y han declinado a hacer ningún tipo de declaración sobre este asunto. Dicen que a ningún medio de comunicación, pero quien sí nos ha atendido es el líder de Coalición Canaria, en Santiago del Teide, en la oposición, que califica así la acción del gobierno popular en su municipio. En nuestro comunicado hemos simplemente solicitado cordura, responsabilidad y sentido común. Las imágenes que hemos visto desde luego son una auténtica irresponsabilidad. Ya el alcalde ha pedido perdón y nosotros lo que solicitamos es que no se vuelva a producir. Estamos en una situación muy complicada y lo que no cabe en ningún homenaje de tipo popular que se está haciendo en estos momentos es la presencia política, porque creo que desvirtúa además el propio homenaje. Con lo cual dejemos que los ciudadanos expresen su apoyo y su reconocimiento a sanitarios, a cuerpos de voluntarios, a fuerzas y cuerpos de seguridad, a las personas que nos atienden cada día en los supermercados, en las gasolineras, transportistas, etc. Pero que no se aproveche eso para este tipo de cosas, porque cuando se está donde no se tiene que estar, corres el riesgo de verte en un embolado como el que acabamos de ver en los medios de comunicación sin ninguna necesidad. Si el alcalde no hubiese estado en esa caravana, pues no estaríamos hablando de esto hoy. Y eso es que hay que tenerlo en cuenta. En la oposición del Ayuntamiento de Santiago del Teide también está el Partido Socialista, cuyo portavoz, Inocencio Doble, ha subido el vídeo que nosotros recogemos. Con quien sí habló el alcalde de Santiago del Teide, el popular Emilio Navarro, fue con los compañeros de COPE Canarias, para decir que se trató de un error y de un acto reflejo. Bueno, la verdad que lo primero, disculpa, porque la verdad que ha sido un error por mi parte, pero un acto reflejo que podemos tener y que tampoco me puedo neutralizar tan rápido. La verdad que en una situación que no solo hay los cumpleaños, sino que son los bomberos y protección civiles los que acuden, pero coincide que los sábados recorremos un poco con la policía local y con ellos, las calles, para agradecer a todos los profesionales y voluntarios que están trabajando, pero también agradecer a la población el comportamiento que están teniendo y que sepan que estamos ahí para ayudarlos.